Pero me salió la cara triste, tío Venga, por favor ¡Vamos mis valientes! ¡Arriba con E! Una, dos y... Venga, una, dos y tres ¡Sortad! ¡Sortad! ¡Costalero, soltad al Cristo que vaya solo! ¡Por favor! ¡Venga, el Cristo tumbado! ¡El Cristo tumbado! ¡Ahí va Fallen! ¡Venga, va solo, Cristo solo! ¡No veo violeta! ¡Cristo, levántate! Pero es que no sé cuándo se levanta La tendríamos que levantar Hacerle una llamada, hacerle una llamada Lento, lento ¡El Cristo de Pozo! ¡Vamos, vamos con prisa! ¡Vamos con prisa! ¡Dale, dale! ¡Vamos con más prisa! ¡Una cuesta! ¡Una cuesta! ¡Venga, cuesta arriba! ¡Ahí va! ¡Cuesta! ¡Ana cuesta abajo! ¡Que hay noche, hay noche! ¡Que estamos en hueco! ¡Hay noche! ¡Hay noche! ¡Otro noche! ¡Otro noche! ¡Otro noche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, y ahora el Cristo nos baila break! ¡Para, por favor! ¡Baila break! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Baila break! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! 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 ¡No hemos dejado de despedir el vídeo de alguna manera! ¡Por el núcleo! ¡Por el núcleo! ¡POR EL NÚCLEO! ¡POR EL NÚCLEO!